En la asamblea los docentes debatieron el documento que fuera firmado por FECODE con el gobierno nacional. Las principales falencias del magisterio están centradas en el sector salud. En la situación de salud se ha logrado sentar a las autoridades competentes que es el Ministerio de Educación Nacional, las secretarias y la fidu-previsora para que se haga el seguimiento de veeduría y auditoría sobre los servicios mal prestados que vienen haciendo los prestadores de salud. Las deudas para con los docentes son motivo además de preocupación. Hay otros espacios que me faltó decir que son situaciones de deudas, en cuestiones de homologación, en cuestiones de salario en Barranca de Armeja. Tenemos unas circunstancias de que nos ha beneficiado en gran parte a los maestros. Sin embargo, somos solidarios porque a nivel nacional hay unas afectaciones que son en prestaciones sociales, ya en tramitación de cesantías, interés a la cesantía, interés en moratorios. Buscan además hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en aras de mejorar las condiciones en las que elaboran los docentes en Barranca de Armeja.